Siempre, como en todos los actos de esta misma naturaleza, empiezo por destacar la gran importancia, el gran significado que tiene para nosotros, para la CICIG, el apoyo político que representa, el apoyo económico que se nos otorga. Es decir, que no es sólo contribuir con fondos para el funcionamiento de la Comisión, sino, y muy especialmente, respaldar una labor que pretendemos desarrollar con absoluta responsabilidad, con conocimiento de cuál es nuestro papel en Guatemala, cuál es nuestra situación de acompañamiento, de apoyo, de colaboración con el Ministerio Público, esencialmente con el Ministerio Público, pero también con el sistema de justicia en su conjunto. Por eso, al agradecer esta contribución que hoy anuncia el señor embajador de Alemania y las palabras de respaldo también en lo personal que igualmente agradezco, como las expresadas por la señora coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, quiero destacar que nuestra actividad tiene que ver con dos aspectos esenciales. Uno, en la desarticulación de estructuras criminales. Esto que en el mandato suscrito el 12 de diciembre del 2006, en el convenio suscrito el 12 de diciembre del 2006, se menciona como la identificación, persecución y desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, pero otra parte adicional, el otro elemento del mandato, que es generar las condiciones de no repetición de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Usualmente, tal vez porque es más espectacular, tal vez porque es más noticioso, pero en todo caso, porque constituye el centro de nuestra actividad con la capacidad de investigación que se nos otorga en ese convenio, hacemos referencia a la persecución penal, a esto de la investigación criminal, desarticulando estructuras criminales. Pero el otro elemento, el de generar las garantías de no repetición, consideramos que es una parte esencial de nuestro mandato. Podríamos estar indefinidamente con el Ministerio Público adelantando investigaciones y si no se cambian las condiciones en las que se genera o se facilita o se perpetúa o se readaptan esas estructuras criminales, va a ser finalmente una tarea vana. Por eso, además de la investigación criminal, estamos empeñados en otros proyectos como el que mencionaba el señor embajador, que con el auspicio de la cooperación alemana, desarrollamos el referido al Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, pero también estamos en otro proyecto del Sistema Integrado de Justicia que apoyado sustancialmente en cada uno de los órganos que integran el Sistema de Justicia, es decir, en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y en el Instituto de la Defensa Pública Penal, apoyados sustancialmente en ellos porque la labor es realmente de ellos. Pretendemos generar un espacio de coordinación interinstitucional para que todos estos órganos del Sistema de Justicia actúen como una unidad, lo que facilita o permite la adecuada utilización de los recursos que cada órgano de estos, cada entidad integrante del Sistema de Justicia tiene a su disposición. Pero además estamos empeñados en otra labor que venimos realizando con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Educación y con una cooperación internacional igualmente referida a la promoción de la cultura de legalidad, con el propósito de extender en la comunidad desde la infancia, en los centros de estudio. Extender este respeto por la legalidad, esta formación en principios éticos tan indispensables para toda sociedad. Pero no es posible todo esto si no hay además una cultura de las consecuencias para poder desarrollar, para poder generar esas nuevas condiciones de democracia, esa contribución al fortalecimiento, a la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Para lograr esto, se requiere que el Sistema de Justicia tenga una capacidad real, no formal, una capacidad real de respuesta a la criminalidad. Y por eso es que estamos empeñados también en dos temas fundamentales. Uno, en cuanto a la capacidad material de las entidades integrantes del Sistema de Justicia, en esto que mencionaba del Sistema Integrado, que es la necesaria cobertura territorial que debe tener el Ministerio Público, pero adicionalmente en la correspondencia de la necesaria ampliación de su capacidad del organismo judicial, lo cual implica que también se amplíe la capacidad del Instituto de la Defensa Pública Penal, que el Ministerio de Gobernación cuente con más investigadores en la DEIC, o que paralelamente se fortalezca la investigación criminal internamente dentro del Ministerio Público con la DICRI, y también que se incremente la capacidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es decir, buscar un funcionamiento, insisto, como unidad del sistema de justicia que pueda responder a las grandes demandas que tiene el país en ese sentido, a las grandes demandas insatisfechas, porque los niveles de impunidad, como en muchos de nuestros países de América Latina, en Guatemala, son realmente alarmantes. Pero no sólo este incremento de la capacidad de respuesta, sino también de la generación de un sistema de justicia más moderno, que genere mayor posibilidad de independencia judicial, que garantice que la idoneidad y la capacidad sean los requisitos ciertos para ingresar a ese sistema de justicia en cualquiera de sus órganos, al Ministerio Público, o al Organismo Judicial, o al INACIF, o al Instituto de la Defensa Pública Penal, o al Ministerio de Gobernación, en su componente de la investigación criminal. Y que en las condiciones de ahora entendemos que una necesidad urgente para la modernización del sistema de justicia, y lograr que efectivamente haya una variación en cuanto a la manera de elección de no sólo magistrados de Cortes de Apelaciones y Cortes Suprema de Justicia, sino también de Fiscal General y de magistrados de Cortes de Constitucionalidad, que es necesaria una modificación, una variación en ese sistema de elección, de manera que permita satisfacer estándares internacionales en cuanto a la idoneidad y a la capacidad que deben tener quienes integren todos estos órganos de justicia. Y por eso es por lo que insistimos en la necesidad de una reforma constitucional, porque es la única posibilidad de ampliar la carrera judicial hasta los más altos niveles del organismo judicial, pero también variar la forma de elección de Fiscal General, un proceso al que ya pronto va a estar abocado el país, porque entre enero y febrero del próximo año debe empezar, si es con las reglas actuales, la conformación de la comisión de postulación que seleccionará la lista de seis candidatos que se presentará al señor Presidente de la República. Y si es con el sistema propuesto en la reforma constitucional, también la integración de esa comisión de cinco miembros, como está diseñado en alguna de las enmiendas a la iniciativa original. Es decir, estamos con una visión de globalidad, de integralidad, no sólo en un aspecto tan importante como es el de la investigación criminal para desarticular las estructuras criminales, sino de generar mejores condiciones en el sistema de justicia, lograr efectivamente la institucionalización que es indispensable para que Guatemala pueda salir adelante, para que el futuro sí sea realmente promisorio para todos los habitantes del país. Nuestra gestión, que tiene un costo aproximado de un millón de dólares mensuales en la atención tanto de la sede de Guatemala, que es la sede nacional, como la sede de Quetzaltenango, se nutre de esos aportes de la comunidad internacional, de los países amigos que, como hoy en el caso de Alemania, con el aporte de los cerca de tres millones de quetzales, lo que significa para este fondo que permite el funcionamiento de la comisión, pero también para desarrollar otros proyectos como estos que les mencionaba. De ahí pues nuestra gratitud con el gobierno y con el pueblo alemán, con el señor embajador por el respaldo que siempre ha expresado a la actividad de la CICIC y la renovación, obviamente, de nuestro compromiso, del compromiso de la comisión, de todos mis compañeros en la CICIC y mi compromiso propio, personal, por tratar de contribuir a la transformación de una realidad en la que, indispensablemente, tiene que estar también como actor muy fundamental el Ministerio Público y que es justamente lo que hemos logrado construir durante este tiempo de permanencia de la CICIC en Guatemala con un trabajo permanente, conjunto, coordinado, responsable del Ministerio Público y la CICIC. Muchas gracias.